Les damos la bienvenida pues a estos chicos que se nos empiezan a unir y que continúan en nuestro programa del PEDICES para el Barrio. Como en ocasiones anteriores yo creo que les han compartido los otros profes, pues vamos con la mejor disposición y con la mejor energía, convencidos de que con todo este esfuerzo que ustedes están haciendo y ese compromiso, se van a ver los frutos más adelante y ya pronto con sus pruebas a ver. Como les decía, empezamos entonces ahorita nuestra sesión, vamos a empezar a hablar de la temática de los gases, todo lo que es la introducción a gases, las propiedades de los gases y cualquier duda o cualquier inquietud, pues estamos aquí el profe Francisco y yo disponibles y dispuestos a escucharlos, ¿ok? Entonces voy a dar inicio, tenemos cuatro personas en línea, no sé si esperamos un minutico más o damos inicio ya a la sesión. ¿Qué opinan? Ah ya, 38 participantes, ok. Bueno. Entonces vamos a iniciar. Ustedes tenían un video, tenemos un video que hemos compartido material audiovisual en la página, en nuestra página de Facebook, en las redes, diferentes redes que manejamos. Sin embargo, entonces vamos ya a hacer aquí sincrónicamente la introducción para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar con toda esta temática que empezamos a trabajar, que como les decía, pues es en relación a lo que son los gases. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por aquí, inicialmente vamos a empezar a recordar lo que es un gas, esto va a ser una introducción pues relativamente corta, para no hacer redundante pues la información que ya les habíamos compartido, pero hablando de la introducción a los gases, vamos entonces a recordar que son estas sustancias. Yo les comparto que los gases pues realmente son las sustancias más sencillas que existen en la naturaleza, ¿sí? Cuando nosotros observamos su comportamiento, podemos identificar que todos los gases tienen unas características en común, tienen unas características que los hace pues formar un conjunto que realmente vamos a ver que no es difícil de comprender y que podemos lograr analizarlos sin mayor dificultad si estamos bien concentrados y si estamos en la línea de esta primera parte que es todas las propiedades que a ellos los rodean. En primer lugar, pues recordemos que los gases, ¿qué es un gas? Entonces, cuando nosotros hablamos de gases, recordemos que son aquellas sustancias cuyas fuerzas de atracción son prácticamente nulas, ¿cierto? Cuando nosotros observamos un sólido, recordamos que hacemos un paralelo entre los tres estados de la materia, observamos los sólidos, los líquidos y los gases, nosotros recordamos que normalmente, cuando se representan sólidos, líquidos y gases, sabemos que los sólidos tienen unas fuerzas de unión que hace que sus moléculas y sus partículas estén muy unidas, ¿cierto? Es decir, los espacios que hay entre las moléculas de los sólidos son bastante pequeñitos. Cuando hablamos de los líquidos, los líquidos tienen unas fuerzas de atracción entre sus moléculas que son más débiles, ¿cierto? Por eso es que los líquidos, las moléculas de los líquidos, es como si deslizaran unas con otras, sus fuerzas de atracción están, claro, pero no son tan fuertes como los sólidos para permanecer rígida la sustancia, sino que ellos, por ejemplo, tienen la libertad de movimiento que hace que los líquidos inclusive se amolden y se ajusten al recipiente que los contiene, ¿cierto? Pero los gases, cuando nosotros vamos y vemos los gases, nos damos cuenta que los gases, estas sustancias, como previamente lo decimos, tienen fuerzas de atracción que son prácticamente nulas. Entonces, ellos están en un constante movimiento, en un constante choque, y es esto lo que genera que el hecho de que sus partículas vayan cada una en diferentes direcciones es lo que genera también que sobre las paredes del recipiente que los contenga haya una presión, ¿listo? Entonces, claro, ellos tienen unas moléculas libres, por decirlo de alguna manera, el gas se ajusta a la forma del recipiente que lo contiene y adicionalmente busca siempre expandirse. Los gases siempre están sujetos a cambios de dos variables importantes, por ejemplo, que son la presión y la temperatura. Por eso es que cuando nosotros, yo utilizo muchos ejemplos cotidianos para que interioricemos un poco este comportamiento. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos o tenemos una olla express, ¿cierto? Dentro de la olla, cuando se aumenta la temperatura, se generan ciertos vapores. Y al aumentar la temperatura, esos vapores van generando presión sobre la superficie. Entonces, sabemos por eso la importancia de que haya una válvula que vaya regulando esa presión interna y que si esa válvula se nos llega a tapar, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Que inclusive yo creo que algunos... Exactamente, ¿cierto? Yo creo que inclusive algunos de nosotros hemos vivido esa experiencia. Y estalla con una gran fuerza. ¿Por qué? Porque las moléculas entonces ejercen una fuerte presión sobre las paredes de este recipiente. Bueno. Lo otro que podemos mencionar aquí como introducción es que nosotros, los seres vivos, estamos inmersos en un océano de gases. No los vemos, no vemos el aire, ¿cierto? Pero sabemos que nosotros, los seres humanos, estamos rodeados de una mezcla de gases. Entonces, nosotros no estamos en el vacío. Lo que a nosotros nos rodea son esas moléculas de gases, que es nitrógeno, oxígeno y otros gases remanentes. Entonces, ese océano de gases que está alrededor de nosotros, de todos los objetos y en la atmósfera en sí, claro, también genera sobre nosotros una presión, que es lo que se conoce como presión, ¿qué? ¿Sí tienen idea de lo que es la presión? La atmósférica. ¿Atmosférica? Atmosférica. Muy bien, la presión atmosférica, ¿cierto? Ahora, lo que sucede es que como esa presión atmosférica va en todas las direcciones, entonces, es como viene la presión atmosférica por este lado y por este lado también, entonces ellas, muchas de esas fuerzas se anulan, pero va a ver si sobre nosotros una columna de aire, ¿cierto? Hacia arriba, esa columna de aire sí sigue manteniendo su presión sobre los cuerpos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque es que esas moléculas, al ser materia, también están sometidas a lo que es la atracción de la Tierra, o sea, la fuerza gravitacional. ¿Listo? Entonces, sabemos que nosotros estamos rodeados por una atmósfera de gases. Vamos a hablar entonces un poquito, aquí vemos una tabla periódica, ¿cierto? Y la tabla periódica, pues, tiene unos elementos sombreados, que son el hidrógeno, y aquí tenemos otros elementos a la derecha, todos los gases nobles, flúor, cloro, y tenemos algunos elementos. Bueno, ¿por qué estos elementos están sombreados? Son aquellos elementos que a condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso. ¿Listo? Quiero que distingamos aquí dos conceptos que a veces no tenemos claridad, pero entonces distingamos dos conceptos, uno que es el vapor y otra cosa es el gas. ¿Cuál es la diferencia entre gas y vapor? A ver, ¿de pronto alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene el concepto? ¿Que el vapor es líquido, pero condensado? ¿El vapor es líquido, condensado? A ver, ¿qué más dicen los compañeros? El vapor lleva agua, o sea, que es como agua en otro estado, en cambio, pues, los gases tienen más compuestos aparte de agua. Bueno, entonces aquí tenemos otra intervención. ¿Alguien más que nos quiere decir y miramos entonces y concluimos para aclarar esos dos conceptos? Bueno, hay una diferencia básica y es la siguiente. Decimos que una sustancia es un gas cuando a condiciones normales de presión y temperatura, es decir, presión promedio y temperatura promedio, por ejemplo, 27 grados centígrados que es la temperatura promedio, ya está en estado gaseoso, ¿sí? Como el oxígeno, el oxígeno a temperatura ambiente está en estado gaseoso, esto es un gas. Y decimos que una sustancia es vapor cuando no está en estado gaseoso, a condiciones normales, pero sí puede llegar a estar en estado gaseoso cuando aumentamos la temperatura. Por eso hablamos, de pronto lo que decía la compañerita ahorita, hablamos de vapor de agua, ¿cierto? El vapor de agua, pues, sí es cuando ya se ha dado el cambio de líquido a gas, ¿por qué? Por un aumento de temperatura. Ya, entonces, esa es la diferencia. Decimos que gas es aquella sustancia que a temperatura ambiente ya se encuentra en estado gaseoso y vapor, claro, es el cambio ya que se ha dado líquido a gas, pero cuando hemos tenido que adicionar energía o calor para que se dé ese cambio de estado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de gases, aparte de estos elementos de la tabla periódica que están en estado gaseoso a temperatura ambiente, no solamente tenemos elementos, sino que también tenemos los compuestos, ¿sí? Y entre los compuestos, yo creo que ustedes recuerdan esos dos tipos de compuestos principales que estudiamos, ¿cierto? Que son los iónicos y los moleculares. Y los iónicos, ¿sí recuerdan por qué se llaman iónicos? Porque como su palabra lo dice, pues, están compuestos por iones, ¿sí? Y al estar compuestos por iones, entonces, vamos a recordar que los iones son cargas positivas y cargas negativas. ¿Y qué pasa con las cargas opuestas? Se atraen, ¿cierto? Y será que se atraen con fuerzas débiles o con mucha intensidad al ser cargas opuestas. ¿Qué creen, chicos, o qué recuerdan de sus lecciones previas? ¿Las cargas opuestas se atraen con mucha fuerza o como que sí, como que a veces no? ¿Qué tienen o qué recuerdan? ¿Sí, Giancarlo? Muy bien se atraen. Entonces, ellas se atraen con tanta fuerza que esos compuestos iónicos a temperatura ambiente, por ejemplo, la sal, que es el producto de sodio, a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido, porque sus fuerzas de unión son muy fuertes, ¿sí? Y para fundir, si nada más para fundir, es decir, para el paso de sólido a líquido, se requiere una alta temperatura, por ejemplo, en el caso de la sal, 800 grados centígrados, pues, claro, para pasar de ahí al estado gaseoso necesitamos suministrar aún más calor. Esta es nada más la temperatura de fusión. Entonces, imaginemos la temperatura ya de evaporación es mucho más alta. Estos compuestos iónicos a temperatura ambiente están en estado sólido, pero hay otros compuestos que son los compuestos moleculares. Los compuestos moleculares son aquellos compuestos que están formados por enlaces covalentes, ¿sí? Y entonces resulta que ahí es donde se marca la diferencia entre los iónicos y los compuestos moleculares de enlaces covalentes, porque en los compuestos iónicos unos átomos entregan electrones, otros los toman, ¿cierto? Y ahí entonces es cuando se me generan los iones y ellos se unen con mucha fuerza. Los compuestos moleculares comparten los electrones, ¿cierto? ¿Recuerdan el gráfico que uno hace con los niveles de energía de los átomos? Y decimos iónico, entrega y el otro recibe. Y los moleculares los comparten. Bueno, pues estos compuestos moleculares, algunos están sólidos a temperatura ambiente, algunos están líquidos, pero estos compuestos moleculares son fáciles de evaporar. ¿Qué quiere decir? Que tienen unos puntos de una temperatura de evaporación que no es tan alta, ¿sí? Entonces no es alta. Inclusive hay algunos de estos compuestos moleculares que están en estado gaseoso a temperatura ambiente. Por ejemplo, decíamos ahorita el oxígeno, ¿cierto? Nosotros hablamos de oxígeno. Del O2 es una molécula que está en estado gaseoso. El CO2, el dióxido de carbono. Entonces tenemos que los compuestos moleculares pueden ser sólidos o líquidos en condiciones normales de presión y temperatura. Perdón, líquidos o algunos pueden estar en estado gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya varios gases. A los elementos puros de la tabla periódica que están en estado gaseoso a temperatura ambiente y los compuestos moleculares que algunos de ellos pueden estar en estado gaseoso a temperatura ambiente. Bueno, ya habíamos hablado de algunas propiedades de los gases en nuestro video. Habíamos mencionado que ellos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Por eso ellos pueden colocarse, por ejemplo, el helio adopta la forma del globo. Por eso el oxígeno adopta la forma de la balita de oxígeno, etc. Se consideran los más compresibles de los tres estados de la materia. Recordemos, si recuerdan cuál es el concepto de la compresibilidad. ¿Qué es comprimir? A ver, los escucho. ¿Qué es comprimir? ¿Qué entienden por comprimir? Porque recordamos que es comprimir. ¿Es ejercer presión sobre algo? Exactamente, ¿cierto? Es ejercer la presión sobre el gas. Entonces los gases, pues a diferencia de los sólidos y los líquidos, ellos tienen la propiedad de ser compresibles. Por ejemplo, miren lo que estamos observando aquí en pantalla, ¿cierto? Que nosotros vemos que lo que se está haciendo con el gas es ejerciendo una presión para que él pueda disminuir su volumen, ¿verdad? Entonces ellos son los más compresibles de los tres estados de la materia. Bueno, se mezclan en forma completa y uniforme. Ahorita van a ver que cuando tenemos una mezcla de gases y si inyectamos varios gases en un mismo recipiente, podremos observar que ellos se van a ir difundiendo y va a lograrse una mezcla homogénea. O sea, ellos van a terminar mezclándose completamente sin dejar de permanecer todo el tiempo en movimiento y tener su energía cinética. Bien. Bueno. ¿Otra que otra generalidad tenemos? Tenemos que tienen menor densidad de sólidos y líquidos, ¿sí? Porque recordemos que la densidad es la relación entre la cantidad de masa en un volumen definido. Entonces, si venimos aquí ahorita al primer gráfico que hicimos, aquí podemos apreciar de una vez la densidad, ¿cierto? Miren, aquí yo tomo un volumen definido de un sólido y al estar sus partículas tan juntas va a tener mayor masa por unidad de volumen, le siguen los líquidos, tienen menor masa por unidad de volumen que los sólidos y finalmente están los gases. Entonces, al estar tan dispersas sus partículas, pues tiene una menor densidad. Bueno. Continuamos entonces por aquí. Bueno, la presión de un gas. Ahorita decíamos que el volumen del gas en movimiento va ejerciendo fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene, todo el tiempo va chocando contra las paredes. Entonces, nosotros los humanos ya nos hemos adaptado a lo que es la presión del ambiente, ¿sí? Y la presión, claro, al ser una propiedad que es medible, pues tiene unas unidades específicas. En el sistema internacional, nosotros medimos la presión en pascales. Y cómo se define el pascal, pues teniendo en cuenta que la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre el área de una superficie, tendremos entonces que las unidades de presión, pues van a ser las unidades de fuerza, Newton, sobre unidades de área, que serían metros cuadrados. Entonces, precisamente, el pascal lo definimos, lo escribimos, lo simbolizamos como PA, y va a ser Newton sobre metros cuadrados. ¿Hay otras unidades de presión? Claro, hay otras unidades de presión. Inclusive, cuando nosotros hablamos, a ver por aquí, de la presión atmosférica, ¿sí? De la presión atmosférica, nosotros decimos que la presión es igual, las condiciones normales de presión y temperatura, decimos la presión atmosférica es igual a una ATM, una atmósfera, y lo, sí, lo reducimos, el símbolo es ATM. Ya vamos a ver de dónde surgen, entonces, otras unidades de presión, que pueden encontrar ustedes en sus preguntas, y que es importante, pues, que tengan presentes. Esta partecita de la densidad del aire en la atmósfera, me gusta nombrarla porque nos ayuda a analizar situaciones que se pueden plantear, y que es importante que entendamos cómo es este tema, cómo es este aspecto de la densidad del aire en la atmósfera. Ya dijimos que las sustancias en estado gaseoso son las menos densas, etcétera. Resulta que cuando nosotros nos vamos alejando de la superficie terrestre, si esta es la superficie de la Tierra, y esta es una persona que encuentra que está en la superficie, vamos a ver que la densidad del aire en la superficie de la Tierra es mucho mayor, y a medida que nos vamos alejando de la Tierra, pues, esa densidad va disminuyendo. Es decir, las partículas de aire ya va a haber menos densidad, no van a haber tantas partículas por unidad de volumen, sino que ellas se van a ir expandiendo. Por eso es que cuando una persona va en avión, a ver, si miramos aquí un avioncito, cuando una persona va en un avión, ya la densidad del aire es muy bajita, imagínense uno ir a 15.000 pies, la densidad del aire es tan bajita que por eso es que las cabinas de los aviones entonces se adecúan para mantener unas condiciones para que nosotros los humanos podamos permanecer y respirar sin problema. Bueno, ¿qué es la presión del aire? Ah, listo, Pablo. La presión del aire es la fuerza que ejerce sobre las superficies. No sé si el profe Francisco quiera aquí intervenir de pronto y darle alguna énfasis a la pregunta que hace Pablo. Sí, Laura, ahí le respondí en el chat. Entonces, pues como tú bien lo dijiste, recuerden que el aire es una mezcla de gases, ¿cierto? Entonces, esos gases ejercen una fuerza, sobre todo los seres que estamos aquí en esta tierra. Entonces, eso es lo que llama la presión del ambiente, lo que me estaba preguntando. Él también preguntaba de por qué son las más densas. Entonces, tú acabaste de explicar de que los gases tienen menor densidad que los sólidos y que los líquidos, ya que esas partículas están muy dispersas, ocupan un mayor volumen, entonces por eso su densidad es menor. Es lo que estoy tratando de escribirles acá en el chat. Gracias, Laura. Ah, ok, listo, Tofe. Bueno, listo, gracias. Bueno, no sé si tengan de pronto alguna otra preguntita ahorita por el momento. O vamos bien, vamos bien. Bueno. Listo. Bueno, gracias, Caterina. Listo. Cualquier pregunta que tengan van interviniendo de una vez y vamos entonces despejando la duda. Listo. Bueno, entonces les decía que la densidad del aire en la atmósfera es mayor sobre la superficie a medida que nos vamos distanciando de la Tierra, su densidad va disminuyendo, ¿cierto? Y por eso es que el aire a grandes alturas, pues, no es posible respirarlo porque son ya partículas que están demasiado dispersas y su densidad es muy bajita, ¿verdad? Por eso si nos encontramos con un ejercicio que nos relacione la altura con la densidad del aire, ya sabemos que a grandes alturas, pues, la densidad del aire va a ser muy baja. Bueno, ¿y de dónde surgió esta idea de la presión atmosférica? Hay algunas situaciones en las que a veces nos encontramos este instrumento de medir presión atmosférica. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien recuerda cómo se llama? Bueno, aquí está un experimento que se conoce como el experimento de Torricelli, ¿sí? Que fue la primera persona que, digamos, uno de los precursores que definió cómo podemos medir nosotros la presión atmosférica. Y él, de acuerdo al barómetro, que es el instrumento que vemos acá, que fue lo que hizo. Entonces, tomó un tubito, un tubo, cerrado en un extremo. Si nosotros vemos este tubo, está cerrado en un extremo y está abierto en el otro. Y depositó sobre el tubo una columna de mercurio. Recordemos que el mercurio es un metal, pero es uno de los pocos metales, casi el único metal que está líquido a temperatura ambiente. Entonces, vierte el mercurio en el tubito, lo voltea y lo introduce en una, aquí vemos, en una pequeña piscina o en un recipiente con mercurio. ¿Qué es lo que se observa? Se observa que entonces parte del mercurio empieza a bajar, ¿cierto? Y se genera, como nosotros observamos acá, se genera un vacío. Pero llega un punto en que el mercurio deja de bajar. ¿Por qué entonces deja de bajar el mercurio, cierto? Bueno, sabemos que el vacío, al no haber partículas, el vacío no ejerce presión. ¿Por qué deja de bajar el mercurio? Porque aquí, en la parte externa, nosotros tenemos las moléculas, las partículas de aire. Y esas partículas de aire están ejerciendo la presión de la atmósfera. Ese es el motivo por el cual no sigue bajando el mercurio hasta desocupar por completo el tubo. ¿Qué entonces fue lo que se observó? Entonces Torriceli observó que esa altura, que el mercurio dejaba de descender, hasta alcanzar una altura de 76 centímetros. Es decir, en milímetros, 760 milímetros. Entonces, por eso se dice también que la presión atmosférica equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces tenemos ya otra unidad en la que podemos encontrar la presión, ¿cierto? 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, o también la podemos encontrar en pascales. ¿Cuántos pascales es la presión atmosférica? Miren, aquí los tenemos, 101 mil 023 pascales. ¿Y cómo sabemos que esa es la presión en pascales? Bueno, aquí viene una situación que se relaciona con la hidrostática, y es que la presión de un líquido, aquí no me voy a detener mucho, pero es para que comprendamos de dónde sale la presión en pascales, y es que la presión ejercida por un líquido o un fluido es igual a la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura que tenga ese fluido. Entonces, ya la densidad del mercurio se conoce, la gravedad se conoce, y la altura fueron los 760 milímetros, que es lo mismo que 76 centímetros, que es lo mismo que los 0.76 metros. Y al reemplazar estos tres valores en la expresión matemática, entonces ahí tenemos la presión en pascales. Entonces tenemos milímetros de mercurio, pascales, atmósferas, y los tors, que equivale, y que, pues, se imaginarán que por ser de Torricelli, entonces tenemos un tors, son los mismos 760 milímetros de mercurio. Bueno. No solamente medimos presión atmosférica, ¿cierto? También medimos presión en gases. Entonces, cuando queremos medir, o cuando hay un instrumento para medir la presión de un gas, que es el manómetro. Entonces, ¿el manómetro cómo es? Hay dos tipos de manómetros. Manómetro de tubo cerrado, que es este que observamos aquí. Manómetro de tubo abierto, que es este que observamos junto al otro. Entonces, el de tubo cerrado, si nosotros... Ah, ya pensé que está alguien haciendo de pronto una pregunta. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí dos manómetros, ¿cierto? Les decía el de tubo cerrado y el de tubo abierto. En el tubo abierto, pues, recordemos que si el tubo está abierto, ¿qué presión se está ejerciendo por ese orificio? Si por aquí está el aire, está abierto al ambiente. ¿Cuál es la presión que se ejerce sobre todos los cuerpos que estamos en el ambiente que estamos ahorita? ¿La presión? ¿Amposférica? La presión atmosférica. Entonces, aquí vamos a tener que está ejerciendo la presión, se está ejerciendo la presión atmosférica. En el de tubo cerrado, no, porque, pues, cuando baja el mercurio, se queda el vacío. Y el vacío no ejerce presión, porque en el vacío no hay partículas. Bueno, entonces, miren, en el manómetro se tiene aquí una bombita con gas, un espacio cerrado con gas. El gas, por tener sus partículas, obviamente dispersas, pues, buscan la forma de salir. Y aquí el gas ejerce su presión, ¿cierto? Hasta aquí vemos que está la presión de este gas. Y por este otro lado, nosotros tenemos que se está ejerciendo. Por este lado, aquí se está ejerciendo, ¿qué presión? La presión de esta columna, ¿cierto? De esta columna de mercurio. Lo que hablábamos ahorita, la presión de esa columna de mercurio. Nada más, nada más, porque recordemos que aquí hay vacío. Entonces, en este caso, en el manómetro de tubo cerrado, lo que decimos es que la presión de este gas, la presión que está ejerciendo el gas por la izquierda, acá, es igual a la presión que está ejerciendo la columna de mercurio a la derecha. Y ahí entonces se define cuál es la presión del gas. A la derecha nosotros tenemos entonces que, por un lado, tenemos las partículas de gas, la misma situación, aquí viene la presión que ejerce el gas, pero esa presión que ejerce el gas, ¿a qué va a ser igual? A la presión que ejerce la columna de mercurio más, ¿más cuál presión que dijimos ahorita? La presión de altura H más la presión atmosférica por ser un manómetro de tubo. ¿De tubo queda abierto o cerrado? Abierto. De tubo abierto. ¿Listo? Entonces, por eso, si nos encontramos un manómetro, lo primero que tenemos que mirar en un ejercicio es si es de tubo cerrado o tubo abierto. ¿Listo? Para que entonces, de una vez, caigamos en cuenta si debemos sumar la presión atmosférica o no a la presión que nos muestre. Listo. Bueno, entonces, vamos a mirar, vamos a mirar por aquí. Nuestra primera pregunta, nuestro primer ejercicio, recordando ya que la presión, así como el medio ambiente, como el aire, pues, y la atmósfera, ejerce una presión sobre nosotros. Los peces, por ejemplo, también en el mar o en los lagos o dentro del agua, ellos también soportan una presión hidrostática que va en todas las direcciones. Pero este ejemplo del pececito, porque lo doy porque aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio de unas pruebas a ver dónde no hay un pez, pero si hay una burbuja. Entonces, una burbuja es una bombita de gas. Entonces, miremos qué nos dice la pregunta. Me dicen si logran ver bien o si logran leer bien, ¿sí? Sí, sí, se logran leer. Bueno, listo. Entonces, miremos lo siguiente. A ver, alguien que desee participar leyendo la pregunta. A ver, por aquí veo a Andrea Rincón, Andrea, a ver, un chico, Andrés Gómez. Que le damos el enunciado y procedemos a la explicación. La gráfica 1 permite establecer la relación entre la presión de una burbuja y la presión hidrostática del agua. La gráfica 2 permite establecer la relación entre la profundidad de la burbuja en el agua y la presión de la misma. La burbuja debajo del agua se puede apreciar en el anterior dibujo. Con base en la formación inicial, es válido afirmar que si la profundidad... Listo. Es que si la profundidad... Empiezan a plantearme las posibilidades. Entendamos el contexto y vamos a mirar la respuesta. Aquí es súper importante que siempre que les presenten una gráfica, chicos, yo les insisto mucho, les recomiendo mucho que se fijen mucho en el nombre de las variables. O sea, hay esta parte de la clave para entender. Si nosotros vemos, aquí dice presión de H2O, ¿cierto? O sea, presión del agua en atmósferas. Aquí, si alcanzan a leer esta variable que dice en el otro eje vertical, ¿presión de qué? No, se ve borrable. ¿Se ve borrosa? Presión del gas. A ver si por aquí la vemos un poquito mejor. Presión del gas. Entonces, me muestran presión de agua versus... En el primer gráfico. Vamos a irnos al primer gráfico. Me dice presión de agua versus ¿qué? Presión de profundidad. Ojo que aquí P es presión, ¿vale? Entonces, P siempre la vamos a interpretar como presión. Entonces, en la parte, en esta parte nos dicen presión del agua, ¿sí? En el primer eje vertical, presión de agua versus, sería aquí entonces ¿qué? Presión de... Gas. Presión del gas, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está indicando esa gráfica? Pues, que la presión del gas... A ver, cambia aquí un momentico. Que la presión del gas, a medida que él va aumentando, la presión de agua también va aumentando, ¿sí? El otro gráfico que nos muestran es presión de gas versus ¿qué? Ahora sí, versus ¿qué? Profundidad. Versus profundidad. Bueno. Entonces, acá es bien importante, vamos a mirar si logro... Ya sabemos cuáles son las variables. Presión de gas, presión de agua versus presión de gas y presión del gas versus profundidad. Bien. Entonces, vamos a acercarlo por aquí nuevamente. Me dicen lo siguiente. La burbuja debajo del agua se puede apreciar en el dibujo, ¿cierto? Y me dicen, me muestran... No sé... Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Y me muestran aquí el dibujo donde me permite identificar lo que está en el gráfico. Entonces, yo digo, ah, bueno, aquí está la presión atmosférica de una atmósfera. De pronto ahí se ve un poquito... Un poquito, ¿qué? Un poquito como borroso. Aquí me dice presión atmosférica. Aquí me dice presión del agua. Claro, la presión va ejerciendo en todas las direcciones sobre la burbuja. ¿Sí? Y lo otro, pues, es la presión del gas. La presión del gas es la presión que va por la burbuja. Bueno. Vamos, entonces, a mirar lo siguiente. El gráfico me está permitiendo a mí identificar que, a medida que aumenta la presión del gas, ¿cierto? Va aumentando también la presión del agua. Es decir, ellas son directamente proporcionales. Y la presión del gas, yo voy a colocar aquí con el lápiz el nombre de las variables. Presión de gas. Aquí es profundidad. Esta variable me está diciendo presión del agua. Y esta variable me está diciendo presión del gas. Con base en la información inicial. Entonces, me dice la pregunta. ¿Es válido afirmar que si la profundidad... Entonces, miren lo que me dicen. Ah, bueno, si la profundidad A disminuye, aumenta la presión hidrostática del agua. Si la profundidad disminuye. Yo tengo la profundidad aquí en esta variable. Entonces, yo digo. Ah, bueno. Si la profundidad disminuye. Es decir, va de derecha a izquierda, ¿cierto? Va disminuyendo su valor. Si la profundidad disminuye. Vamos descendiendo. ¿Qué va pasando con la presión del gas? Aumenta, disminuye, permanece igual. ¿Disminuye? Disminuye, ¿cierto? Si la profundidad disminuye, la presión del gas disminuye. Si la presión del gas disminuye. ¿Qué pasa con la presión del agua? Aumenta, disminuye, permanece igual. Aumenta. Estamos mirando acá, mira. Si yo tomo una presión de gas inicial y voy disminuyéndola. Voy disminuyéndola. Disminuye. Sí, fíjate que si yo voy aquí. Porque son proporcionales. Sí, exactamente. Entonces, conclusión. Si la profundidad disminuye, como lo resaltamos acá. Si la profundidad disminuye, la presión del agua, ¿qué va a hacer? Nuevamente, nuevamente. Hacemos el recuento nuevamente. Sí, señora. Listo, miren, tenemos. Si la profundidad disminuye. Si yo voy de aquí hacia allá. La profundidad de la burbuja disminuye. ¿Qué va a pasar con la presión del gas? Si vamos aquí, de aquí hacia acá. ¿Disminuye? Disminuye, muy bien. Listo, miren que esta presión del gas es esta presión del gas. Cuando yo digo que la presión del gas disminuye, yo digo, ah, entonces miren, la presión del gas disminuye. Lo que pasa es que aquí me están contrastando presión de gas con profundidad y aquí están contrastando la presión del agua. Está mostrando la relación entre presión de agua y presión de gas. Pero la presión de gas de los dos gráficos hace referencia a la misma burbuja. Entonces, yo digo, miren, ya dijimos. Sí, listo. Si la profundidad disminuye, la presión de gas disminuye. Ah, entonces, si la presión de gas disminuye, es decir, yo voy haciendo esto. ¿Qué pasa con la presión del agua? También disminuye. También disminuye. Conclusión. Bueno, si la profundidad disminuye, ¿qué pasa con la presión del agua? Igualmente disminuye. Exactamente, ¿cierto? Si la profundidad disminuye, la presión del agua disminuye. Además de que recordemos lo siguiente. Por concepto. Por concepto. Aquí lo estamos haciendo, analizando los gráficos. Pero por concepto miremos la siguiente situación. Miremos lo siguiente. Y es que si yo tengo aquí esta, si yo tengo aquí el gráfico y digo la presión, ya dijimos que iba en todas las direcciones. Pero esta se anula con esta, esta se anula con esta, esta se anula con esta. La que no, la que siempre va a estar aquí en la de la columna de arriba, ¿sí? Esa columna de agua, a medida que un cuerpo se va sumergiendo, la columna de agua encima va a ser mayor. Por eso es que entre más profundidad, pues claro, la columna de agua va a ser mayor y va a ejercer mayor presión. Entonces, a menor profundidad del cuerpo, la presión de agua va a ser... Menor. Menor. ¿Sí? ¿Sí me están comprendiendo? Si tienen alguna duda me dicen. Sí, por eso sí la entiendo. Ah, listo, perfecto. Entonces quiere decir que si nosotros, nosotros podemos verlo por los dos lados. Por el análisis de los gráficos que me están viendo o por concepto. Pues como que salió más rápido por concepto, ¿cierto? Sí, profe, y también el concepto, qué pena. El concepto también de que a mayor profundidad, mayor presión. Y que es el tema de los animales. Que ya en el fondo la presión no aguanta tantos cerebíos. Ya hay muy poquito. Ya hay escasez de cerebíos. Ya se encuentran ahí las microbacterias y que aguantan bastante presión. Exacto, perfecta esa relación. Entonces fíjate que podemos utilizar diferentes herramientas para llegar a la conclusión de que la respuesta cuál sería entonces. Entonces dice, si la profundidad disminuye, aumenta la presión hidrostática. ¿Es o no es? No, no es. No, no es. Muy bien. Si la profundidad disminuye, permanece constante la presión hidrostática del agua. Tampoco. Y por ahí ya nos están compartiendo respuestas en el chat. Si la profundidad disminuye, disminuye la presión hidrostática del agua. ¿Sí? Entonces tendríamos que la respuesta, sí, muy bien. Lo que nos están compartiendo en el chat, muy bien. La respuesta correcta en este caso sería la B. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Avanzamos entonces a la siguiente. Por eso yo digo que los gases son sustancias que nos permiten relacionar los casos tanto con la vida diaria que a veces como que la misma intuición y la misma lógica cuando aprendemos esa lógica de comportamiento de los gases podemos llegar a responder fácilmente las preguntas. Miremos la 12. La 12 dice, la densidad en los gases está dada por la ecuación y me muestran la ecuación de densidad, ¿cierto? Pero me muestran esta ecuación de densidad, me dicen, densidad es igual a M por P sobre RT, donde M es la masa molar del gas. Y me dice, con base en la información inicial es válido afirmar que si la presión D, y me dan cuatro opciones de respuesta. ¿Listo? A ver, ¿quién desea por aquí participar leyendo las opciones de respuesta? A. La burbuja disminuye, disminuye la densidad de la burbuja B. El agua aumenta, disminuye la densidad de la burbuja C. La burbuja aumenta, disminuye la densidad de la burbuja D. El agua disminuye, aumenta la densidad de la burbuja Bueno, perfecto, listo entonces vienen y me dicen aquí me dan una fórmula de pronto alguien dirá, profe, pero que es R profe, que es bueno, T hace referencia a la temperatura ay, me disculpan que se me está moviendo mucho el tablero que tiene un segundito, que tiene lo único aquí mejor la densidad ah bueno, entonces me dicen, con base en la información inicial, es válido afirmar que si la presión de la burbuja disminuye disminuye la densidad si la presión del agua aumenta disminuye la densidad de la burbuja empiezan a hacer una relación entre las diferentes variables que tienen ¿cierto? aquí hay algo que es cierto empezando por la fórmula que me están mostrando hay algo que es cierto y es lo siguiente la densidad es proporcional a la masa y a la presión ¿cierto? si me dicen D es igual a M masa molar por presión sobre R por T pues yo sé que si aumenta el valor de los numeradores aumenta la densidad es decir, si aumenta masa molar o aumenta presión aumenta densidad ¿cierto? pero ojo que esa es la presión de la densidad de los gases está dada por la ecuación de masa del gas por presión del gas ¿cierto? en este caso sería la presión de la burbuja que es la que sostiene el gas y esta densidad pues es inversa a R y a T ¿cierto? se aumentan los denominadores R es una constante de gases o temperatura entonces la densidad se haría menos bueno lean la pregunta analícenla y vayan pensando cuál se les ocurre que puede ser la respuesta y miramos entonces ya Nicolás dice que es la C R es una constante ya van a ver el tema más adelante que R es una constante una constante de los gases siempre vale 0.82 entonces esa no es variable porque es un valor que no cambia ¿listo? R siempre va a ser el mismo para nuestro análisis para nuestro nivel de análisis profe una pregunta digamos que es que yo estoy confundida bueno tengo entendido que si la densidad aumenta el volumen disminuye ¿verdad? pero entonces ahí no no que eso o sea es una una relación como inversamente proporcional entonces estoy confundida porque yo había escogido la A pero viéndolo bien si aumenta la presión disminuye el volumen entonces por ende no disminuye la densidad ¿cierto? entonces esa no es fíjate que acabas acabas de dar con el talón de Aquiles de muchos de muchos chicos y es que tienen como alguna confusión en cuanto a densidad una cosa es densidad y otra cosa es volumen ¿cierto? no es que a mayor densidad mayor volumen porque es que la densidad hay propiedades que son que se conocen como intensivas y otras extensivas me explico las intensivas no dependen de la cantidad de materia ¿sí? por ejemplo la temperatura de fusión no importa si yo tengo una copita de agua un vaso de agua o un galón de agua la temperatura de fusión del agua siempre va a ser 100 ¿sí? eso quiere decir que la temperatura de fusión es una propiedad intensiva no importa cuánta agua yo tenga siempre va a ser 100 grados centígrados la temperatura a la cual se me va por el agua pero hay otras que son extensivas que sí dependen de la cantidad de sustancia ahí vamos con el volumen por ejemplo ¿sí? 5 mililitros 500 mililitros mil mililitros que son litros ¿ya? entonces el volumen sí es una propiedad que es extensiva porque depende de la cantidad de materia entonces es muy común es muy común que exista como esa confusión pero te lo voy a te lo voy a tratar de despejar acá voy a hacer un paréntesis para despejar esa duda que es súper importante en las propiedades de la materia y es la siguiente hablemos de un ladrillo imaginemos que tenemos un ladrillo de hierro ¿cierto? un ladrillo de hierro y ese mismo ladrillo vamos a tenerlo por ejemplo esperaría hacerlo idénticos asumamos que son idénticos digamos que esto es hierro ¿listo? y asumamos que esto por ejemplo es aluminio son dos metales pero tienen densidades diferentes entonces resulta que el hierro tiene una densidad alta ¿qué quiere decir que el hierro tenga una densidad alta? te lo voy a tratar de explicar tanto por la forma matemática como por la forma gráfica que el hierro tenga una densidad muy alta quiere decir que tiene mucha masa o bastante masa relativamente en una unidad de volumen entonces yo voy y miro este ladrillo de hierro y digo ah miren la densidad del hierro son dame un segundito voy a escribir aquí al ladito la densidad del aluminio y del hierro para que la tengamos presente estos son datos que ustedes tienen en la tabla periódica pero voy a tomarlo como ejemplo entonces cuando yo hablo de la densidad del hierro el hierro tiene 7.87 gramos por centímetro cubico entonces 7.87 gramos por centímetro cubico uy que pena ahí me quedo como torcido mientras que cuando yo hablo de la densidad del aluminio la densidad del aluminio es mucho menor que la de hierro ¿sí? ¿por qué? cuando nosotros hablamos de la densidad del aluminio y la miramos en la tabla periódica vemos que la densidad del aluminio es 2.7 2.7 gramos sobre centímetro cubico pues mírala lo que yo les estoy mostrando no importa si yo tomo una porción de hierro así de pequeña un bloque más grande o un lingote grande de hierro ¿sí? no importa qué bloque de hierro yo tome siempre la densidad que van a haber 7.87 gramos en cada centímetro cubico ¿listo? no importa la cantidad porque es intensiva la densidad del aluminio no importa qué cantidad de aluminio yo tome un ladrillo una lámina lo que sí sé es que en cada centímetro cúbico de aluminio vamos a tener 2.7 gramos varían ciertas casi el triple ese es el concepto de densidad el volumen podemos decir inclusive yo puedo tener el mismo volumen yo puedo decir miren voy a tomar un centímetro cúbico de hierro y voy a tomar un centímetro cúbico de aluminio y digo miren voy a tomar este centímetro cúbico de hierro y voy a tomar el mismo centímetro cúbico de aluminio es el mismo volumen de ambas sustancias es el mismo volumen de ambas sustancias si ves pero las densidades son diferentes por tanto pues las masas van a ser diferentes porque aquí hay más masa concentrada en ese centímetro cúbico que aquí entonces son dos conceptos diferentes recuerden que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y la densidad es la cantidad de masa que yo tengo por una unidad de volumen por eso decimos por centímetro cúbico porque tomamos como unidad de volumen el centímetro cúbico si no sé si el profe de pronto Francisco desea hacer alguna aclaración o algún aporte con los chicos si Laura muchas gracias para evitar de pronto este tipo de confusiones pues mi recomendación a los chicos es responder las preguntas de acuerdo al contexto es decir ahí te están dando una información muy importante y está resaltada en negrilla si con esa información y con el análisis que ustedes estaban haciendo puede responder la pregunta esa pregunta le están haciendo referencia a dos cosas a uno a la presión del agua y a la otra es a la presión del gas de la burbuja entonces mi sugerencia es que la vuelvan a leer y traten de responderla de acuerdo a la información que le están presentando ahí sí señor exactamente sí entonces listo profe muchas gracias sí exactamente entonces si tienes o tenías de pronto esta duda o esta inquietud le damos la pregunta de nuevo un minutico y cerramos entonces para mirar la respuesta listo ya viendo que algunos compañeros algunos chicos ya han respondido entonces miremos las opciones de respuesta lo que dice el profe francisco es verdad y es muy importante concentrarnos en lo que nos da en la herramienta inclusive a veces no es no es digamos no es primordial a veces tener todo tanto como en la memoria sino venir a interpretar las expresiones que nos está brindando el ejercicio cierto como te decía ahorita el profe entonces yo tengo aquí densidad es igual a masa molar por presión sobre RT m es la masa molar del gas me dicen con base en la información inicial listo sabemos que tenemos entonces arriba la información inicial es válido afirmar que si la presión de la burbuja disminuye disminuye la densidad que si la densidad perdón que si la presión de la burbuja disminuye disminuye la densidad de la burbuja fíjense que aquí ya nos están diciendo lo que les mencionaba ahorita esta presión está siendo directamente proporcional con la densidad cierto si aumenta si yo aumenta esta presión va a aumentar la densidad si disminuye la presión disminuye la densidad cierto bueno entonces ahí nos están diciendo la presión de la burbuja disminuye la densidad de la burbuja vamos a mirar aquí que han respondido los chicos bueno vamos a mirar aumenta el volumen disminuye vamos a mirar entonces acá cuáles son las otras opciones de respuesta me dicen si la presión del agua aumenta disminuye la densidad de la burbuja si la presión del agua aumenta disminuye la densidad de la burbuja si la ojo con lo siguiente si la presión del agua aumenta si esta presión de agua esta recordemos que aquí tenemos la presión de agua está acá si la presión de agua aumenta la presión de gas de la burbuja aumenta y si esta señorita aumenta esta presión aumenta la densidad aumentaría esa respuesta no va a acorde con no no cumple pues la ley de proporcionalidad que estamos viendo en la expresión miremos la respuesta se dice si la presión de la burbuja aumenta disminuye la densidad volvemos volvemos a lo mismo si esta presión aumenta la densidad aumenta y por último porque la de tampoco sería dice si la presión del agua disminuye si la presión del agua disminuye miren la presión del agua si esta si la presión del agua disminuye la presión del gas disminuye la presión de la burbuja disminuiría entonces la densidad disminuiría también y aquí me dice si la presión del agua disminuye aumenta la densidad de la burbuja ¿ya? ahora yo estoy yo estoy haciendo énfasis en todas las respuestas pero claro cuando yo me encuentro con una pregunta y veo que la respuesta después de hacer el análisis y haber leído bien y haber hecho el análisis yo veo que es la pues no no es necesario invertir tiempo desgastar desgastarnos por decirlo de alguna manera mirando las otras opciones ¿cierto? obviamente hay que revisarlas y mirar muy bien pero aquí está claro que la relación que hay es una relación de proporcionalidad directa y de entrada me está diciendo si esta presión disminuye si la presión de la burbuja disminuye disminuye la densidad ¿sí? entonces yo diría ah listo ahí de entrada estamos viendo que si la presión disminuye ¿cierto? aquí escribe la ecuación en forma de fracción si la presión disminuye la densidad también disminuye ¿listo? bueno porfa me dicen si quedó claro sí señora bueno y entonces vamos por aquí con una segunda Laura discúlpame ahí un momentico quisiera de pronto muy bien hacer énfasis bueno listo en este momento es presión densidad pero entonces hagámosle preguntas a los chicos con respecto a la otra variable que es temperatura con respecto a densidad para ver si de pronto ha quedado como un poquitico claro ese aspecto ¿te parece? sí sí claro claro que sí claro que sí mi profe listo miremos entonces aquí lo siguiente en este en este caso ya nosotros vemos la expresión matemática como lo dice el profe y vemos que una de las variables es la temperatura si a mí me hablaran me dijeran que el ambiente en el que se encuentra la burbuja que esa esa piscina en la que se encuentra de agua se somete a un calentamiento se somete a un calentamiento y me hicieran una relación con la densidad entonces si la si la ojo si se sometiera a un calentamiento ¿qué pasaría con la densidad? si la temperatura del agua aumentara transferiría la energía el calor a la burbuja entonces si la temperatura de la burbuja aumenta ¿cómo variaría la densidad? ¿qué creen? ¿permanece constante? ¿disminuye? ¿o aumenta? yo diría que disminuiría disminuiría perdón disminuye bueno disminuye dice aquí un compañero Juliana dice disminuye Pablo dice baja disminuye al haber más compresión ¿qué es lo que genera el aumento de temperatura en un gas? imagínense que hay una bala de oxígeno y se somete a altas temperaturas ¿cuál es el riesgo con los gases al calentarse mucho? la presión aumenta ¿cierto? ¿y por qué aumenta? porque si ellas en su estado en su temperatura ambiente ya están ya están todo el tiempo colisionando con ella y con las paredes al aumentar la temperatura van a ganar esa energía ¿cierto? van a ganar energía cinética van a moverse más van a haber mayores colisiones mayores choques y ellas lo que van a hacer es buscar expandirse claro si el recipiente en este caso si la burbuja o la superficie o la corteza que sostiene el gas no soporta no soporta la presión ella explota pero entonces enfoquémonos acá fíjense que aumento de temperatura lo que decía el profe enfoquémonos en la proporcionalidad aumento de temperatura densidad aumenta o disminuye esto es un concepto un poquito más matemático que físico o químico si este numerito que está acá que es la temperatura va aumentando fíjense que esta operación es una división ¿no? cuando nosotros tenemos esta esta operación que nos están mostrando acá es mp masa molar por presión dividido entre rt entre r que es la constante por la temperatura es más no nos interesa sino la temperatura cuando yo les digo temperatura me enfoco en ella entonces cada vez que yo vaya a calcular una densidad hago esta operación ¿qué pasa? si este valor que yo tengo en este denominador va creciendo si hay un calentamiento el resultado de esa división matemáticamente ¿se va a ser mayor o se va a ser menor? ¿va a ser cada vez más grande o más pequeño? si la temperatura va aumentando analicémoslo por el lado matemático Jorge qué pena no escuché ¿qué dijiste? listo mira te decía que mirando este concepto de proporcionalidad ¿cierto? y de la expresión le dicen densidad es igual a mp sobre rt si es sometida a calentamiento la burbuja el ambiente en el cual está esa burbuja de gas la temperatura aumenta ¿cierto? exacto muy bien Paula la temperatura aumenta entonces al aumentar la temperatura voy y calculo densidad esa densidad se haría más grande o más pequeña al ir aumentando la temperatura a menor claramente exactamente si ven que lo puedo mirar es química pero aquí tenemos conceptos básicos de matemática y de proporcionalidad muy bien listo exactamente muy bien muy bien chicos si porque estamos dividiendo entre valores mayores y viceversa y viceversa si la temperatura disminuye pues el resultado de esa densidad ¿qué sería? ¿qué pasaría? aumenta aumenta exactamente listo chicos muy bien listo listo profe no sé si eso le va a decir que si estaba intervento bueno sí bueno aquí hay algo matemático como bien lo plantean con la proporcionalidad de la densidad si está al mismo nivel en este caso de la presión o de la masa molar podemos concluir de que son directamente proporcionales ¿qué quiere decir? si aumentamos la presión o de pronto la masa molar pues nos va a aumentar la densidad ¿sí? como ya lo acabaron de concluir ustedes mismos al aumentar la densidad perdón al aumentar la temperatura pues entonces la densidad será menor o sea son inversamente proporcionales me parece que ese es un concepto que deben de tener claro y les ahorrará mucho tiempo en las en las posibles preguntas que les harán bien sea en física bien sea en química o de pronto en matemática y lo otro profe Laura es que un chico quiere que le vuelvas a explicar por qué no el literal B ¿sí? ok listo si quieres lo quieres intervenir bien puedas profe Francisco dale 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 resuélvelo porque listo tu explicación también gracias bueno miren decíamos aquí en el literal B cierto dice con base en la información inicial es válido afirmar a ver borro aquí un poquito que he hecho como varias varias señalizaciones entonces es válido afirmar que si la presión de el agua aumenta que si la presión del agua aumenta disminuye la densidad de la burbuja ah entonces fíjense que aquí me están hablando de presión del agua pilas porque esta presión que me está mostrando la fórmula esta presión es la presión de la burbuja si es de la presión interna entonces pero arriba me habían hecho unas me habían hecho una relación en las gráficas y era que me habían relacionado la presión del agua con la presión de la burbuja entonces yo miren me dicen si la presión del agua aumenta ¿qué pasa con la densidad de la burbuja? vamos a ver si la presión del agua aumenta si la presión del agua aumenta la presión del gas ¿qué va a pasar? también aumenta la presión de la burbuja también aumenta porque recordemos que habíamos dicho miren ellas son directamente proporcionales si la una disminuye la otra también está disminuyendo viceversa si la presión del agua aumenta la presión de la burbuja aumenta ¿sí? y la presión de la burbuja si aumenta esa presión de la burbuja volvamos ahora hacia nuestra expresión si aumenta esta presión de la burbuja ¿qué va a pasar con la densidad? si aumenta la presión de la burbuja ¿qué pasa con la densidad de la burbuja? aumenta aumenta ¿cierto? ¿y qué me dice literalmente? disminuye que disminuye por eso literal B entonces no es la respuesta correcta ¿listo? no sé si de pronto aclaré la duda muy bien sí listo ¿listo? ¿sí Pablo? bueno listo muy bien vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta que es la segunda pregunta y nos dicen lo siguiente el diagrama de fases a ver participe alguno de los chicos los escucho para que le dan el enunciado ¿me puedo leer? claro sí señor el diagrama de fases es una representación gráfica de las relaciones entre la temperatura y la presión a las cuales se encuentran en equilibrio los diferentes los diferentes estas dos que puede presentar una sustancia a continuación se muestra un gráfico de diagrama de fases de dióxido de carbono CO2 listo a ver y por aquí entonces bueno me muestran el diagrama de fases y me hacen la siguiente pregunta lo que me están diciendo bueno que el diagrama de fases es la representación que este es el diagrama de fases del CO2 y me preguntan termina de leer la pregunta de acuerdo con el diagrama para que el dióxido de carbono cambie de fases sólida punto X entre paréntesis a fase líquida es necesario aumentar la presión y la temperatura a 52 listo dale dale 52 termina 52 atmósferas y menos 60 centígrados 55 atmósferas y menos 45 centígrados 60 atmósferas y menos 65 centígrados y 50 atmósferas y menos 60 centígrados listo yo les debo confesar algo y es que esta pregunta no tenía gráfico por eso no observamos el punto X pero me pareció muy interesante que les tocara el tema del diagrama de fases entonces vamos a responder que es lo que vamos a responder aquí vamos a responder lo que me preguntan solo que vamos a entonces nosotros a ubicar ese punto X que satisfaga lo que a mí me están pidiendo es decir para que el dióxido de carbono cambie de fase sólida a fase líquida bueno entonces vamos a mirar a qué presión y temperatura este gas se encontraría en fase líquida listo me dan cuatro opciones de respuesta y de pronto alguien dirá profe pero que es diagrama de fases no hemos hablado de diagrama de fases pero miren el contexto ahí les están diciendo que es un diagrama de fases es una representación gráfica que me relaciona a qué me relaciona temperatura me relaciona presión y me relaciona a los estados que puede presentar una sustancia por eso es que si nosotros nos vamos aquí tenemos en un eje tenemos la temperatura arriba en grados centígrados y en la parte inferior en grados Fahrenheit ¿sí? y en la en el eje los ejes verticales tenemos presión en PSI y aquí tenemos presión en atmósferas entonces me están expresando la misma variable solo que me están mostrando diferentes unidades ¿verdad? ¿en cuál de esos cuatro puntos que me muestran debería estar el punto X para que entonces esas sustancias tengan estado líquidas? resulta que aquí este ejercicio es de observación ¿cierto? es de observación en primer lugar bueno yo digo sí aquí está y esta pregunta estaba dentro del grupo de preguntas pues donde relaciona gases ¿por qué? porque de alguna manera en este en este diagrama miramos las sustancias las condiciones para que la sustancia en estado gas esté en estado gaseoso sólido o líquido bueno entonces la pregunta es la siguiente ¿en cuál de estas cuatro condiciones que me muestran las sustancias están en estado líquido? pues ubiquemos los cortes estos ejercicios son muy son muy importantes porque muchas veces son ejercicios de observación ¿sí? de detalle todas las temperaturas que me están dando las respuestas están en grados centígrados puede que no las estuvieran si no estuvieran ubicamos los centígrados acá si nos dieran pareja y los ubicamos acá en la parte inferior entonces me dice a menos 60 grados centígrados menos 60 grados centígrados ¿dónde estaría menos 60 grados centígrados? si nosotros vemos aquí está cero y aquí está menos 100 y hay una dos tres cuatro cinco divisiones es decir que cada división equivale a cuántos grados bueno sí ¿a cuántos grados? a 20 listo 20 muy bien entonces sería menos 20 menos 40 menos 60 aquí estarían los menos 60 y fíjense que aquí en los menos 60 estamos atravesando la fase líquida estamos pasando por las condiciones bajo el cual el CO2 está en estado líquido no no cierto listo descartada vámonos a la siguiente temperatura que me muestran que es cuál ya tienen la respuesta miren lo siguiente miren con lo que acabamos de hacer ya lo que definimos esos menos 60 que están ahí están contemplados en dos respuestas ¿en qué respuestas? ahí se ahí se ahí se ¿sí ven? a menos 60 grados centígrados no importa la presión que tengamos no vamos a estar en estado no vamos a encontrar el estado líquido del dióxido de carbono ¿listo? y adicional a eso hay otra respuesta que podemos descartar que tampoco pasa por la fase líquida ¿cuál sería? miren el gráfico y miren los valores ¿sí ven que? y miren que hay preguntas ¿qué? perfecto menos 65 muy bien muy bien chicos si alguien tiene duda nos dice miren menos 60 por aquí estaría menos 65 entonces y otra de menos 60 ¿cierto? y entonces vámonos a menos 45 fíjense que aquí tenemos menos 20 menos 40 y por aquí un poquito adelante conservando la escala podríamos decir miren aquí tenemos menos 45 ¿cierto? y resulta que a esa temperatura si bajo ciertas presiones logramos estar en la escala en la fase líquida del dióxido de carbono les pregunto a menos a esa temperatura hablemos de los menos 45 que tenemos aquí en rosadito si yo les dijera lo siguiente estos son menos 45 grados centígrados ¿a cuáles de las siguientes ojo ¿a cuáles de las siguientes presiones encontraríamos el CO2 en estado gaseoso y yo les doy cuatro opciones entonces yo les voy a decir tengo la opción A les voy a dar diferentes opciones por ejemplo profe creo que creo que hay una falla en esto en lo de la temperatura porque si vemos si contamos las unidades son cinco unidades para llegar del cero al cien de al menos cien ¿no? entonces serían estarían como veinte de a veinte y Sumerse trazó las líneas en el ochenta entonces estamos todavía o sea ahí estaríamos todavía determinando algo que no aunque si queda en el gas pero igual es como una nos desviamos ahí en esa partecita Liz no le comprendí muy bien profe qué pena qué pena estamos aquí en la temperatura de centígrados ¿sí? o sea no te comprendí muy bien qué pena estamos estamos aquí en la temperatura de Fahrenheit ¿no? no centígrados de centígrados sí 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 las opciones están de centígrados estamos en la escala superior ya 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 yo pensé que era la de abajo yo estaba fijando era la de abajo perdón no 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 tranquilo listo les decía que les iba a cerrar con una pregunta para que ustedes hicieran el ejercicio si a esos menos cuarenta y cinco grados centígrados nos preguntaran bajo qué condiciones de presión encontramos el CO2 en estado gaseoso y nos hablaran de las siguientes opciones entonces por ejemplo nos dijeran hablemos de condiciones normales de presión y temperatura ¿cierto? que decíamos por ejemplo que es una atmósfera si nos dijeran una opción B y nos dijeran está a mil PSI recuerden que tenemos dos escalas una a la izquierda otra a la derecha si nos dijeran una opción C donde nos encontráramos a cien atmósferas y nos nos presentaran una opción D donde nos dijeran que el gas que el CO2 perdón se encuentra a cien mil PSI cien mil PSI ¿en cuál entonces de esas opciones mostradas a menos 45 grados centígrados tendríamos el CO2 en el estado gaseoso opción A B C o D piensenlo mastiquenlo analícenlo bueno van diciendo que la opción A a ver alguno de los chicos que están participando respondiendo alguien que quiera sustentarlo compartirnos la sustentación de por qué seleccionaría la respuesta A ¿puedo decir algo? claro es que a una atmósfera no no tocaría el 45 ¿cierto? o sea los 45 grados de acuerdo a la línea que está trazada a ver te voy a voy a trazar la línea a una atmósfera ¿listo? a ver una atmósfera ¿vale? voy a trazarla con a ver vamos a cambiar por aquí el color voy a trazarla con verde voy a trazar la presión de una atmósfera con verde para que tú misma la la mires profeso es como un plano cartesiano ¿cierto? sí exactamente exactamente sí tres y medias entonces ¿ya? ¿ya viste que tracé a una atmósfera? ¿de pronto tú estabas mirándola? no, no por eso yo decía que no podía ser yo digo que no puede ser la porque si yo me guío con la línea negra que me dan ahí esa a la una atmósfera no toca 45 grados centígrados ah ya entonces esta lectura de gráficos te voy a te voy a hacer énfasis en lo siguiente las líneas las líneas negras son los por decirlo así los límites ¿cierto? aquí yo sé que bajo estas condiciones el CO2 está en estado sólido a estas condiciones el CO2 está en estado líquido y a estas condiciones el CO2 está en estado gaseoso ¿listo? entonces siempre que por cambios de condiciones de presión o de temperatura se atraviese de esta zona a esta zona pasa de sólido a líquido o sea hay un proceso de función ¿cierto? si pasa de esta zona líquida a esta zona gaseosa pues vamos a tener un proceso de evaporación ¿cierto? eso se va a ir dando de acuerdo a como tú dices estas son coordenadas como son coordenadas como las coordenadas cartesianas que manejamos en los gráficos XY ¿cierto? entonces fíjate que cuando yo estoy bajo estas condiciones siempre que yo me encuentre en esta zona en esta zona que nosotros tenemos aquí donde me dice que está en a ver espérame un segundito en esta zona siempre el CO2 va a estar en estado ¿qué? ¿lo que me muestra? gaseoso 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 entonces si yo vengo y ubico mis coordenadas y me doy cuenta fíjate que la temperatura de los menos 45 grados es esta línea rosadita ¿sí? mira esta línea rosadita es la línea que me está siguiendo los 45 grados centígrados y cuando yo vengo y los cruzo con una atmósfera me encuentro en la zona de gas donde están las condiciones para que les tenga gas y hay algo que yo quiero aportarles aquí también importante que es lo siguiente listo María José muy bien me alegra que hayas comprendido ¿qué pasa sobre las líneas? ¿qué pasa si yo cruzo mis dos variables y me encuentro aquí? ¿qué pasa si yo cruzo mis dos variables? a ver borramos un poquito tanta línea ¿qué pasa si yo cruzo las dos variables y me encuentro por aquí? pues va a pasar que en esas líneas los dos estados se encuentran en equilibrio es decir tenemos los dos tenemos sustancia por ejemplo en este caso líquido y sólido en equilibrio ¿sí? tenemos la presencia de ambas fases en equilibrio aquí a quienes tendríamos en equilibrio al líquido y al gas en este punto tendríamos entonces el punto donde se encuentran en equilibrio sólido y gas o sea bajo estas condiciones de presión y temperatura ¿listo? no sé si de pronto el profe Francisco desea adicionar algo a este tema del análisis de gráficos de diagramas de fases no perfecto o sea ojalá que que de verdad hayan comprendido me gusta me gustó mucho lo que hiciste en donde el estado gaseoso en donde le subrayaste lo que está antes digamos hacia el 200 pues sería lo de la la parte sólida en el gráfico ¿no? y también sería pendiente pues colocarle el estado líquido que sería superior pues a la línea como para que miraran todos los chicos sí ¿resaltarlo? sí sería sí listo listo mi profe miren yo les comentaba ahorita que siempre que nosotros buscáramos la intersección y nos dieran esta zona la intersección de las variables entonces la sustancia iba a estar en estado gaseoso pero aquí cuando nosotros hacemos el cruce un ejemplo un ejemplo aquí para para cerrar si yo a esos menos 45 grados por ejemplo sometemos el CO2 a una presión vamos a hacer aquí a esta presión que sería una presión que sería una presión ¿cierto? entre 10 y 100 atmósferas lo que pasa es que aquí esta escala es como logarítmica ¿no? pero entonces si a mí me dieran una presión no sé qué presión podríamos aproximar acá de 30 ahora hay 30, 40 30, 40 sí de unas 30 atmósferas entonces si yo cruzo esas 30 atmósferas a menos 45 grados centígrados fíjense que estamos en la otra porción del gráfico que está delimitada por esta parte de las líneas negritas ¿cierto? es decir miren esta porción del gráfico que me está diciendo ojo si la sustancia está en estas condiciones si uniendo las dos coordenadas yo me encuentro dentro de esta zona ya sabríamos que el CO2 se encuentra en estado líquido ¿sí? entonces esa es la zona líquida de la sustancia así como decía el profe que habíamos sombreado la zona gaseosa esa sería la zona líquida y de igual manera si yo cruzo las variables por ejemplo y me encuentro con una presión no de menos 45 sino vámonos por ejemplo a una perdón una temperatura no de menos 45 sino hablemos aquí de menos 80 vámonos a menos 80 grados centígrados a menos 80 grados centígrados a ver vamos a hacer este este siguiente cruce por acá entonces si yo estoy a menos 80 grados centígrados y me dicen y me preguntan ¿en qué estado se encuentra el CO2 si a menos 80 grados centígrados la sustancia es sometida a una presión de mil atmósferas entonces yo voy a decir miren aquí está menos 80 yo ahorita estoy utilizando reglas estoy utilizando lapicito pero ustedes en sus pruebas el ejercicio es de observación ¿cierto? entonces yo voy observo y digo miren menos 80 está por acá y voy y ubico las mil atmósferas que me están planteando entonces yo digo aquí están miren mil atmósferas y veo que el punto de cruce está en esta región que está en esta zona que está delimitada miren por las linecitas blancas esa es como la frontera entre países pero aquí es la frontera entre los estados de la materia entonces yo ya puedo deducir que si esas son las condiciones bajo las cuales se encuentra el gas el gas se va a encontrar entonces ¿en qué estado? ¿en estado? líquido sólido en estado líquido en estado sólido ah bueno y aquí es la región ajá la región ¿qué? sólido nuevamente sólido la región sólida sí exactamente entonces vuelve y juega lo mismo que decíamos ahorita esta zona que está delimitada por estas otras dos líneas me está diciendo miren bajo estas condiciones el CO2 va a estar en estado sólido ¿listo? eso es entonces lo que tenemos que hacer es mirar cómo nos vamos moviendo a través del gráfico para para responder la el interrogante que me están haciendo ¿listo? bueno aquí preguntan entonces que cuál era la opción correcta de las opciones de las opciones ¿sí? bueno sería el aporte que la primera compañera que estaba preguntando sí la pregunta era a menos 45 ¿no? ¿cierto? decíamos que a menos 45 ¿cuál de las opciones cuál de las presiones mostradas me daba la opción de tener el CO2 en estado gaseoso ¿cierto? y tuvimos la gráfica de menos 45 entonces decíamos a ver para aclarar de pronto si a alguien le quedó duda por lo que terminamos de explicar entonces vamos a verificar y vamos a menos 20 menos 40 menos 45 por aquí teníamos los menos 45 voy a trazar la línea continua aquí tengo los menos 45 y decíamos que haciendo el cruce que la otra compañera hizo el aporte exactamente cuando tenemos una atmósfera yo vengo y hago el cruce y me encuentro que esa es la única presión miren una atmósfera la otra es 1000 PSI 1000 PSI es la otra opción de respuesta que está por acá la otra opción que era la opción C era 100 atmósferas 100 atmósferas está por acá la otra opción era 100.000 PSI y 100.000 PSI está por acá entonces fíjense que de las cuatro opciones que a mí me están dando de las cuatro opciones que a mí me están dando la única que me arroja las condiciones para que el CO2 esté en estado gaseoso es decir la única que está en la zona de gas es la opción A exactamente porque las otras que pena profe las otras hay dos en líquido y una en sólido ¿cierto? sí exactamente exactamente aquí sería la respuesta las otras dos están en líquido lo que tú dices miren están en la zona líquida estas dos y la otra está aquí en la zona donde se dan las condiciones para que el CO2 esté en estado sólido ¿listo? listo profe bueno listo no sé pronto algo más una pregunta sí una pregunta ¿qué significa ahí cuando dice punto crítico en la en la tabla? ah el punto crítico en en los gases bueno vamos a realmente pues no suele no suele hacer preguntas sobre el punto crítico pero vamos a a socializar que el punto crítico a verlo lo ubico por aquí ya es un concepto pues termodinámico ¿no? vamos a ubicarlo acá no sé si de pronto el propio que te había dado por aquí una respuesta en el chat no 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 bueno eh dame un segundito bueno ahí nosotros lo que pasa es que nosotros digamos que en el en el nivel de análisis de los diagramas de diagramas de de fases pues no no se discute el punto crítico por lo menos en lo que son los DBA y las y los objetivos no no hemos discutido nosotros el punto crítico por eso no entramos a discutir esa zona pues ya sería como entrar a una a otros conceptos eh un poquito más avanzados un poquito diferentes y no quisiera de pronto generar un poquito pues de confusión ¿no? el el punto crítico indica un valor en el cual pueden consistir en equilibrio dos fases y se pueden dar otros procesos como la lipofacción por ejemplo de un gas pero pero pues no sé si ahondar de pronto en este en este tema ¿qué qué opina el profe Francisco? sí sí ya ya es un poquitico más complejo pero lo que se le puede decir es que cuando se aumenta pues la presión ya no no los gases no pueden ser a más que le aumenta la presión del gas en el punto crítico no puede ser licuado es decir que siempre van a permanecer en estado gaseoso sí 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 en estado gaseoso eso es como como la información que se le puede brindar por las por las condiciones de exactamente de altas temperaturas ¿sí? si tú ves también mira que el punto crítico va en aquella zona donde las temperaturas pues van siendo ya temperaturas altas pero yo pensaría que no sería motivo de preocupación ahorita en este momento el punto crítico pero sí es bien importante que distingan y que tengan presente las cómo identificar el punto donde las condiciones bajo las cuales una sustancia pues está en estado sólido líquido gaseoso o en equilibrio dos las dos fases puede pronto surgir una pregunta relacionada con con esto ¿listo? alguien me si me preguntaba por aquí ah listo una atmósfera listo bueno listo chicos no sé si de pronto ahí tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta respecto a respecto a lo que venimos discutiendo vamos bien hay una hay una hay una pregunta de Pablo que la verdad no la no la entiendo quisiera que de pronto la hiciera dice cuando se encuentra en gas verdad pero no no sé a qué se refiere ah sí Pablo por favor yo creería que se refiere a la pregunta que usted hizo la que planteó ah él está haciendo como una afirmación cuando se encuentra en gas ¿verdad? sí 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 ah ok bueno voy a cerrar voy a cerrar ahora sí la voy a cerrar la sesión con lo siguiente en resulta que dentro de las leyes de los gases voy a hablar un poquito aquí de lo que es la ley de Boyle para que ustedes la la tengan la tengan ya presente para entrar a la jaja dice Pablo bueno listo Pablo ya entrar a lo que son las otras leyes de los gases y es la siguiente hablábamos ahorita de la presión de un gas que los gases son los más compresibles ¿cierto? y precisamente aquí es donde nosotros encontramos una ley de gases que se conoce como la ley de Boyle precisamente que nos dice que la presión de un gas es directamente perdón es inversamente proporcional al volumen que ocupa ¿listo? ¿qué quiere decir? inversamente proporcional entonces aquí ya lo estamos viendo en el diagrama XY tenemos dos variables presión y tenemos volumen ¿sí? y en estas dos variables quiero aclarar que esta como bibliografía pues tenemos utilicé la química de Chang entonces estas imágenes vienen de de la química de Chang y observamos aquí fijémonos que al aumentar el volumen cuando iniciamos con un volumen de dos litros tenemos una presión de 0.6 atmósferas y al duplicar el volumen de dos a cuatro litros mejor lo hago con resaltador al duplicar el volumen de dos a cuatro litros la presión pasa de ser 0.6 a ser 0.3 atmósferas entonces a medida que el volumen va aumentando a medida que la variable el volumen va aumentando la presión va disminuyendo y es lógico si nosotros pensamos en las colisiones de los gases ¿cierto? porque si nosotros a ver por aquí la ley de Boy si nosotros tenemos por ejemplo aquí la la representación en la animación si vamos disminuyendo fíjense que pasa con el relojito de la presión disminuimos volumen y la presión se va va aumentando ¿cierto? va disparando algo importante es que fíjense que la temperatura no está variando solamente estoy variando volumen y presión a medida que yo voy disminuyendo el volumen la presión va aumentando claro porque la colisión que hay entre las partículas hace que ellas empiecen a chocar con más a hacer mayor fuerza sobre el área del recipiente que las contiene viceversa si yo en vez de disminuir el volumen lo que hago es aumentar el volumen pues al aumentar volumen entonces la presión va a disminuir ¿listo? entonces al aumentar presión a ver por aquí al aumentar la presión entonces el volumen va a disminuir es decir ellas son inversamente proporcionales por eso aquí encontramos la expresión matemática inclusive tenemos aquí en la tablita el experimento que hizo Boyle cuando él hizo la prueba con gases fue haciendo las mediciones y aquí vemos miren aquí la presión viene expresada en milímetros de mercurio a 724 pasó a 869 a 951 998 hasta 2250 es decir fue aumentando la presión del gas lo que generó en el volumen unos cambios 1.5 1.33 1.18 0.58 el volumen fue disminuyendo aumentó presión disminuyó volumen pero adicional a que se observó ese fenómeno que nosotros diríamos de pronto algunos diríamos no pues es pesó ya con lo que hemos visto se nos suena como demasiado lógico pero adicional a que él encontró esa relación también hay algo muy importante y es que encontró que cuando multiplicaba la presión con el volumen fíjense lo que pasaba acá que están observando este es el producto de multiplicar presión y volumen la tercera línea es presión por volumen y arroja un resultado presión por volumen y arroja un resultado qué es lo que podemos observar en esos resultados de la tercera línea de la tabla que estamos viendo cómo son esos resultados son parecidos son lejanos son similares son aproximadamente iguales son difieren en sus valores que observan ustedes ahí en esos valores que el volumen disminuye pero que la que la presión aumenta para quienes contestan que se aproximan que se aproximan sí sí Karen se aproximan cierto entonces resulta que es ese valor que se obtiene de multiplicar presión por volumen es lo que se conoce como la constante de proporcionalidad sí son aproximadas sí son muy parecidas cierto son cercanas de pronto no son exactamente iguales pero sí son valores muy muy cercanos y a ese valor entonces es lo que se conoce como la constante de proporcionalidad que la vamos a conocer como K1 entonces ¿qué va a pasar? que la presión que nosotros que experimenta un gas va a ser igual a la constante de proporcionalidad por 1 sobre B ¿por qué 1 sobre B? porque recuerden que son inversamente proporcionales si este volumen aumenta la presión dijimos si este volumen aumenta la presión disminuye volumen aumenta presión disminuye volumen disminuye presión aumenta entonces esta es la ley de Bolt pero no solamente eso sino que claro si yo tomo una presión 1 a ver vamos a hacer el ejercicio acá presión 1 por volumen 1 me va a dar un valor cierto que aquí para este caso particular por ejemplo es un valor cercano a 1.16 esa presión 1 o presión inicial por volumen inicial entonces va a ser igual a una presión 2 por volumen 2 o presión final por volumen final porque fíjense que si yo digo esta es presión 1 B1 presión 2 B2 presión 3 B3 presión 4 B4 siempre que yo voy multiplicándolos presión por volumen me va a dar el mismo valor entonces de aquí surge esta expresión matemática de la ley de Boyle uy perdón 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 ahí el curso bueno me ayudó me ayudó la aproximación del tablero pero aquí tenemos entonces la expresión matemática de la ley de Boyle que es P1B1 igual a P2 B2 este preámbulo de la ley de Boyle lo deseábamos hacer teniendo en cuenta que ahorita en la siguiente sesión van a discutir otras dos leyes que son la ley de Charles Guy Lusack y la ley de Dalton pero entonces tengamos en cuenta lo siguiente cuando a mí me plantean una situación en la cual me traigan a colación la ley de Boyle no solamente debo tener en cuenta que al aumentar el volumen disminuye la presión sino también que guardan cierta proporcionalidad como decíamos ahorita entonces fíjense lo siguiente en esta gráfica mostramos que el volumen se duplicaba de 2 litros a 4 litros y al pasar de 2 al duplicar el volumen ¿qué pasó con la presión? disminuyó disminuyó ¿cuánto? 0,3 0,3 y 0,3 ¿cómo es respecto a 0,6? el doble el doble muy bien Juliana nuevamente 0,3 ¿cómo es respecto a 0,6? miren que voy de aquí hacia allá 0,3 respecto a 0,6 ¿cómo es? el doble nuevamente ojo que les estoy diciendo cómo es 0,3 respecto a 0,6 y no estoy diciendo cómo es 0,6 respecto a 0,3 ¿m? se redujo fíjense fíjense sí exactamente se redujo pero fíjense cómo una palabrita nos lleva nos lleva a reflexionar un poco nuevamente menor yo sé ajá pero no solamente es menor además de ser menor ¿cómo es? ¿cómo se relacionan los dos valores? ¿proporcionales? la mitad la mitad muy bien dice Julián entonces ¿qué es lo que me están diciendo? que duplico volumen y la presión se me reduce a la a la mitad la mitad ¿cierto? ¿qué creen que pasa si yo en vez de en vez de duplicar el volumen no lo duplico sino que lo triplico entonces me lo traigo aquí a este tercer puntico que yo tengo acá y paso no de 2 a 4 sino de 2 a 6 entonces voy a pasar no de 2 litros a 4 litros sino de 2 litros a 6 litros ya no vamos a pasar de 06 a 03 sino que vamos a pasar de 06 ¿a qué valor? ¿podemos aplicar la ecuación matemática? sí pero también es importante que aprendamos a aplicar la lógica y la relación de la proporcionalidad que existe inversa en este caso ¿sí? alguien dirá profe apliquemos la fórmula yo le digo bueno Liz entonces apliquemos la fórmula este de aquí salen mis dos valores el volumen inicial y la presión inicial y vamos al segundo punto vamos a decir mire aquí tengo el volumen 2 o volumen final y la presión 2 ¿cierto? y decimos pues presión 1 profe no es 0,15 no sería la mitad ¿no? si triplico el volumen la presión ¿qué pasa? hagámoslo matemáticamente y demostrémoslo yo sé que más de 1 le está rondando ahorita la cabeza P1 B1 igual a P2 B2 P1 ¿cuánto vale la presión 1? 0,6 0,6 ¿cierto? 0,6 atmósferas por B1 ¿cuánto vale el volumen 1? 2 litros 2 litros por 2 litros listo igual a P2 ¿cuánto vale la presión 2? no la conocemos pero yo sé que más de 1 tiene por ahí en la mente y será que sí es esta y ese P2 por B2 ¿y cuánto es el volumen 2? 6 litros 6 litros a ver entonces listo no quería saber quería verificar no estar tapando el tablero entonces yo voy y determino P2 ¿cuánto nos daría la presión 2? bueno miren litros aquí multiplicando litros aquí multiplicando se me va entonces me quedaría 0,6 por 2 ¿cuánto me da? 0,6 por 2 0,3 ¿cuánto? perdón ¿me repites? 0,3 nuevamente ya 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 es que me estabas dando la respuesta final estos son 0,6 por 2 es 1,2 listo y este 6 que está multiplicando lo pasamos al otro lado del igual a dividir sobre 6 y esa sería la presión 2 ahora sí ahora sí ahora sí lo que me estaban diciendo ahorita ¿cuánto de ahí? entonces ahora sí es 0,2 ¿cierto? 0,2 es igual a la presión 2 o a la presión final entonces fijémonos vámonos al gráfico y fijémonos que 0,2 estaría por acá 0,2 atmósferas vengo y les pregunto nuevamente la pregunta que les hice ahorita fíjense que estoy triplicando el volumen estoy llevándolo de 2 litros a 6 litros triplique el volumen ¿qué pasó con la presión? pasó de 0,6 a 0,2 ¿cómo es 0,2 respecto de 0,6? disminuyó la tercera parte muy bien disminuyó la tercera parte ¿sí bien? entonces el volumen se triplica la presión disminuye la tercera parte disminuyó el triple sí exactamente entonces no fíjense que si yo tengo ese concepto claro esa proporcionalidad en mi mente ni siquiera muchas veces es necesario aplicar una fórmula y hacer operaciones ¿listo? sí entonces exactamente van van inversamente proporcionales si el volumen y lo mismo y viceversa es decir si el volumen ya no lo voy a triplicar sino que yo digo digo por ejemplo tengo 6 litros ahora a 6 litros decimos que tenemos .2 atmósferas de presión ¿cierto? que tenemos acá pregunta les voy a hacer la siguiente pregunta y cerramos con esto tengo 6 litros voy a pasar de 6 litros a 3 litros ¿qué pasa si yo disminuyo el volumen? ¿cuál sería mi presión final? entonces si pasamos de 6 litros a 3 litros ¿cuál sería la presión? hola Laura profe Laura buenas tardes hola hola disculpa quería pedirte si por favor podríamos ir terminando que tenemos otra clase a las 4 por favor gracias sí sí ya estoy haciendo la preguntita de cierre listo mi profe entonces chicos cuéntame ¿cuánto creen? pasó de 6 a 3 el volumen sí la mitad entonces ¿cómo cambiaría la presión? de igual manera punto 4 muy bien ajá muy bien Juliana exactamente si el volumen se reduce a la mitad la presión aumenta al doble pasaría de ser punto 2 ¿cierto? que tenemos acá a ser por aquí estaría el 0.4 ¿listo chicos? entonces ya ahorita van a ver con los profes en la siguiente sesión como sería la aplicación de la ley de Boyle y de otras leyes muy bien listo chicos entonces eso sería eso sería todo por por esta ocasión en nuestra sesión no sé quiero escuchar de pronto igual ustedes saben que estamos abiertos a sus inquietudes y pretenientes de cualquier duda que tengan o pregunta muchas gracias a ustedes también por la atención les deseamos muchísimos éxitos muchísima suerte recuerden siempre dormir bien desayunar bien muy concentraditos nada de dispositivos distractores ni nada por el estilo ¿por qué punto 4? mira voy a hacer los dos puntos de corte acá 6 litros acá van con 0.2 atmósfera ¿cierto? disminuye voy a disminuir de 6 a 3 acuérdate que puse el ejemplo que se va a pasar de 6 a 3 de 6 litros a 3 litros disminuí mi volumen a la mitad me disculpa si ya me había quitado y bueno pasé de 6 a 3 disminuí el volumen a la mitad y fíjate que pasa con la presión aumentó ¿sí? aumentó entonces pasa el volumen a la mitad la presión sube el doble guardan su proporcionalidad ¿listo? bueno profe Francisco entonces si quieres te despides también muchas gracias a todos profe agradecerte a ti por 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 haberme aceptado en la clase y a los chicos muchas gracias por habernos escuchado por estar aquí prácticamente dos horas y por la participación y desde corazón les deseo el mayor éxito en su pueblo igualmente muchas bendiciones y que les vaya muy muy bien gracias bueno chao chau chau